¿Qué tal, Adrián? Un gusto, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. La verdad que nosotros lo decíamos al aire, ¿no? Más allá de la campaña, más allá de lo proselitista que puede llegar a pasar todo en este momento, es una obra que le queda para la gente. Entonces nosotros priorizamos eso, es un servicio. Y quiero que nos digas de qué se trata esta nueva inauguración, una inauguración del Hospital Odontológico ahí en San Isidro. En primer lugar, es parte de la planificación que la gestión planteó en el Consejo Deliberante el año pasado, cuando presentó el presupuesto este año, la realización de este hospital, que la verdad que es un hospital modelo, el Hospital Odontológico Municipal, un hospital que tiene servicios de odontología general, especialidades quirúrgicas, tiene periodoncia, tiene endodoncia, tratamientos de prótesis, diagnósticos con radiografía y con aparatos de última generación para la gente, tiene obviamente la posibilidad de trabajar con turnos por demanda espontánea en la guardia. O sea, es parte de una política que se planteó el año pasado integral dentro de todo lo que el municipio iba a realizar este año, mucho más teniendo en cuenta de que veníamos con dos o tres años medio de estar atados un poquito con respecto a la inversión en función del problema que tuvimos con la pandemia, ¿no? Entonces, este año había planificado varias obras dentro de la que estaba la del Hospital Odontológico, tuvimos la suerte de inaugurar hoy. Así que... Qué bueno, además que... Y además decía, ¿no? Es un servicio para la gente, queda, queda para nosotros, para nuestros hijos, nietos. Entonces hay que sacarse el sombrero en este tipo de ideas, de propuestas. Y además veía con tecnología, veía que te llega una radiografía, miden directamente desde la imagen, modifican, le llega a todos los despachos, o sea, no se tiene que imprimir. Es como sustentable también en un punto. Sí, por eso te decía también anteriormente, tecnología de última generación, ¿no? O sea, son todos ya mecanismos que se utilizan con la ayuda de la tecnología, que obviamente hace que todo sea más ágil, que sea más eficiente, que sea, como decís vos también, más ecológico, que produzca menos gastos, gastos de impresión, gastos de tiempo. Fundamentalmente, cuando tiene que ver con la salud también, de tener celeridad para poder hacer un diagnóstico. Así que realmente es muy importante. San Isidro tiene tres hospitales, este sería el cuarto hospital que tiene ya, con lo cual, digo, ¿no? Tenemos el hospital central, el hospital base de Bulón, el materno infantil y el primer hospital odontológico. Así que a los 14 centros de atención primaria y a los tres hospitales actuales se les suma un nuevo hospital. Así que el sistema de salud de San Isidro es un orgullo de los sanisiderenses y obviamente se amplía, se moderniza y se pone al servicio de la gente fundamentalmente. Qué espectáculo, sí, sí, la verdad que sí. Uno que también sufrió de chiquito, acá me pongo como paciente, no como periodista, que haya un espacio dedicado, ¿no? Hospital de odontología, donde sabés que te llevan por eso, ¿no? La verdad que no hay en muchos lugares este tipo de especialidades y para el que lo sufre, por eso me pongo como paciente, ¿no? Es decir, hoy quería que de San Isidro al mundo, de San Isidro a la Argentina, salga una nota para decir, mirá, se puede, se puede apostar, se puede hacer. Y la verdad, mi felicitación desde este lado. Pero nombraste también el presupuesto del año pasado. ¿Cómo se viene ejecutando? ¿Cómo viene esa previsión? ¿Cómo se viene llevando a cabo, Leandro? Bien, se viene llevando a cabo de manera ordenada, de manera equilibrada. Obviamente, más allá de los avatares que se tienen con la inflación, se vienen ejecutando los proyectos que se plantearon a la comunidad a través del Consejo Liberante el año pasado. Y bueno, justamente hoy hicimos la inauguración del hospital odontológico. Pasado mañana inauguramos una nueva plaza en Beca. Venimos haciendo obras en vía pública de manera importante, instalando sistema nuevo contenerizado en toda la ciudad hace un mes, un mes y medio. Ahora vamos a seguir ejecutando políticas medioambientales, instalamos un nuevo copunto en Bulón, le vamos a volver a instalar otro nuevo en San Isidro en breve. O sea, venimos ejecutando y las cosas que planteamos inicialmente somos una gestión consolidada, pero fundamentalmente somos una gestión seria. O sea, nos gusta trabajar con objetivos y cumplimos los objetivos que nos vamos planteando y que además le planteamos a la comunidad también. Para el que se suma, y la última pregunta de mi parte, agradeciéndote por tu tiempo, ¿qué es un ecopunto? Porque lo nombrás como algo natural, y no sé si la gente lo conoce o sabe qué es. ¿Qué tengo que acercarme? ¿Qué tengo que llevar? ¿De qué se trata? Los ecopuntos son, digamos, una especie de mueble, si querés, una especie de espacio donde la gente tiene la posibilidad de separar sus residuos y disponerlos en ese lugar de manera separada. Plástico, papel cartón, aluminio y vidrio, poder llevarlo en un solo lugar y poder ir disponiéndolo para que nosotros desde el municipio podamos reciclarlo. Por un lado podamos bajar la cantidad de basura que llevamos al CEAMSI, por otro lado podamos recuperar cada vez más material reciclable. Además, ahorro en dinero, ¿no? Porque esa plata al CEAMSE se paga, ¿no? Para llevar todo ese residuo y desecho. ¿Se está ahorrando esa plata? Sí, claro. Por cada tonelada que San Isidro tiene que enterrar, en el CEAMSE paga aproximadamente 2.600 pesos, con lo cual, obviamente que es plata, y además, fundamentalmente, tiene un correlato ambiental muy importante, porque tenemos la posibilidad de darle un segundo uso a un montón de materiales. La semana pasada instalamos el ecopunto número 12 en San Isidro. Así que, realmente, ya tenemos un mapa en todo el distrito armado, además de todos los otros programas que tenemos de reciclaje, ¿no? Pero, realmente, también, una de las cosas propuestas para este año era instalar una determinada cantidad de ecopuntos en todo el año, porque, realmente, lo vamos a cumplir. ¿Y cuántas toneladas, para saber, dijiste 2.600 pesos por tonelada, y más o menos, ¿cuánto es el gasto? Si lo sabés, ¿no? Capaz que te estoy metiendo en un lío. Pero, ¿cuánto es el que se junta de toneladas de basura que se estarían ahorrando, Leandro? Y nosotros estamos enterrando, actualmente, aproximadamente, entre 12.000 y 13.000 toneladas mensuales de basura. Así que, es un dinero importante que los vecinos tenemos que pagar ante ese AMSE, y es un dinero importantísimo el que nos venimos ahorrando. Cuando empezamos con el programa de baja, digamos, de enterramiento de residuos en SEAMSE, en el año 2018, estábamos enterrando 21.000 toneladas mensuales promedio, hoy estamos entre 12.000 y 13.000, o sea, hicimos una baja prácticamente del 50% de la basura, de la cantidad de basura que enterramos, y en materia de dinero, es muchísimo dinero que se ahorra la comuna, que es, obviamente, reinvertido en políticas ambientales, ¿no? Ese es el compromiso que el intendente tomó con la comunidad de San Isidro. Hicimos dos por uno, dos por uno. Hospital odontológico y espacio público de higiene urbana, Leandro. Espectacular. Es verdad. Todo tiene que ver con todo, también. Claro que sí, claro que sí. Porque, digo, parte de poder disfrutar saludablemente, tiene que ver con un espacio público sano, un espacio público que se pueda respirar, una ciudad que no crezca, digamos, en metros cuadrados de construcción, sino que lo único que crezcan son la naturaleza, los árboles, los espacios verdes. Así que, todo tiene que ver con todo. Muchísimas gracias por esta nota. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias a vos. Gracias. Leandro Martín, Secretario de Espacio Público e Higiene Urbana de la Municipalidad de San Isidro.